Acostumbrado que nosotros siempre estamos aquí, mundo OPI, aquí está, y estamos con su horóscopo diario que nos está traiendo muy gentilmente, nos está traiendo mundo OPI para todos ustedes aquí. Comenzamos el horóscopo de hoy, todos los signos de hoy, con Aries, que es el primer de toditos, que nosotros siempre lo hacemos aquí toda la semana, vamos con nuestros queridos amigos de Aries. Entonces, ahí está el Ariano, el Ariano, vamos a hacerlo así para que ustedes puedan ver bien, ok, perfecto, ya estamos bien, ahora sí, ahora sí, decíamos, ¿no? Mira, ¿qué le da para ustedes del día de hoy? Para el Ariano dice lo siguiente, mira, tendrá, ay, espera que no, no está saliendo aquí bien, cuando uno hace en vivo es así, ¿verdad? Pero bueno, uno va aprendiendo, va aprendiendo, ok, dice esto, Aries, laboral, los astros te dicen esto para este día, mira, hoy tendrá la sensación de que todo el mundo a su alrededor necesita su capacidad y liderazgo. De manera instintiva, usted querrá involucrarse en el trabajo de los demás, evite cruzar la línea de consejos, de consejos útiles a dar un juicio duro, ten cuidado con esto, ok. De manera instintiva, usted querrá involucrarse en el trabajo de los demás, evite cruzar la línea de consejos útiles, relaciones. Su principal deseo ahora es que la persona que ama se entregue y dedique completamente a su relación, vas a estar queriendo que la persona haga eso y no siempre vas a poder conseguir, ok. Es probable que hoy llegue a sentirse un poco consternado, ya que se pone de manifiesto cierto desinterés por parte de su compañero o de su compañera. En la salud, si a usted le gusta comer mucho fuera de casa, especialmente comida chatarra, entonces debe limitarse a esa situación. Un libro de cocina saludable puede ayudarlo a hacer este pequeño cambio que usted quería hacer. Tauro, los astros te dicen esto, mira, no tenga miedo alguno de iniciar algo, comience hoy con un nuevo proyecto o idea que usted considere importante. Para hacer, hágalo en el día de hoy, porque a ti te va a ir bien, mi querido Taurino. Es probable que obtenga una gran cantidad de apoyo en todo lo que haga, así que vaya atrás de esto que está muy cerca, todo el proyecto que usted quiere hacer está cerca. Y las relaciones, quizás la convivencia con su pareja sea algo difícil el día de hoy, tenga un poco de cuidado, espera porque eso mejorará, ok. Usted puede encontrarse criticando a su compañero por sus malos hábitos y deseando que fuese un poco más comprensivo con usted. Toma cuidado el día de hoy porque va a estar un poco crítico. Salud, considera crear una promesa a sí mismo para promover su propio bienestar, determinar sus objetivos y forja el compromiso de cumplir con él. Géminis, para los amigos geminianos, dice lo siguiente, los astros, su estado de ánimo general mejorará mucho hoy, lo cual hará que sea mucho más fácil para usted hacer frente a algunas dificultades en su trabajo. Usted será más paciente e intentará mejorar su relación con los demás. En las relaciones, hoy no sabrá qué hacer con respecto a la persona que ha estado idolatrando desde hace mucho tiempo. Ayer todavía se encontraba muy enamorado de él, pero hoy empieza a ver algunas grietas con las que parece ser un exterior ínco, lo que parecía ser un exterior impecable. En la salud, usted puede experimentar hoy una sensación de aislamiento significativo al considerar ciertos problemas de salud. Cáncer laboral. Su día empezará con una nota de un tanto amarga en el trabajo que podrías ir empeorando a medida que transcurra el día. Es fundamental que se centre en su trabajo y lidiar con cualquier situación que se presente. Aprenda simplemente a lidiar con la situación y ya, ¿ok? En las relaciones, este puede ser un día particularmente intrigante. Usted ama a la gente que permanece indescifrable. Es probable que hoy conozca a alguien a quien apenas usted pueda resistirse, sobre todo porque es seductoramente encantador. ¡Salud! Hoy deberá canalizar su energía hacia una vía más productiva, cuidando de sí mismo como si fuera un ser querido. Para nuestros amigos, esto es, nuestros amigos de cáncer. Vamos ahora con nuestros amigos de Leo. Perdón, yo pasé el de cáncer. Solo voy a repetir, el último que hice fue cáncer y no geminis. Hola amigos, este es tu horóscopo diario que lo trae a ustedes gracias a Mundo OPI, que nos ha pedido que hiciera ese trabajo para ustedes. Nosotros estamos haciendo aquí con mucho gusto y con mucho cariño, ¿no? Bueno, comenzamos el día de hoy nuestro horóscopo semanal con el signo de Aries. Para los arianos en este día, dice esto. Hoy tendrá la sensación de que todo el mundo a su alrededor necesita de su capacidad de liderazgo. De manera instintiva, usted querrá involucrarse en el trabajo de los demás. Evite cruzar la línea de consejos útiles a dar un juicio duro. Sea un poco más paciente. De relaciones, su principal deseo ahora es la persona que ama. Entréguese con toda dedicación a tu relación porque te va bien si hace esto en el día de hoy, ¿ok? Es probable que hoy llegue a sentirse un poco consternado, ya que se puede de manifiesto cierto desinterés de parte de un compañero para algunas personas, principalmente los del primer decanato, los que nacen en la primera parte del signo, ¿ok? ¡Salud! Si a usted le gusta comer fuera de casa, especialmente comida chatarra, entonces debe limitarse a esa situación, limitar a esa situación. Un libro de cocina saludable puede ayudarlo en este cambio positivo. Para nuestros amigos de Tauro, para los taurinos, no tenga miedo alguno de iniciar algo. Comience hoy con un proyecto o idea que usted considere importante. Es probable que obtenga una gran cantidad de apoyo en todo lo que haga, así que vaya atrás eso que usted crea. Relaciones. Quizás la convivencia con su pareja sea algo difícil en el día de hoy. Usted puede encontrarse criticando a su compañero por sus malos hábitos y deseando que fuese un poco más comprensivo con usted. En la salud, considere crear una promesa a sí misma para promover su propio bienestar, determinar sus objetivos y forje el compromiso con ello. Para nuestros nativos de Géminis, para los geminianos, su estado de ánimo general mejorará mucho hoy, lo cual hará que sea mucho más fácil para usted hacer frente a algunas dificultades en su trabajo. Usted será más paciente e intentará mejorar su relación con los demás. Relaciones. Hoy no sabrá qué hacer con respecto a la persona que ha estado idolatrando desde hace mucho tiempo. Ayer todavía se encontraba muy enamorado de él o de ella, pero hoy empieza a haber algunas grietas en lo que parecía ser impecable. Salud. Usted puede experimentar hoy una sensación de aislamiento significativa al considerar ciertos problemas de salud. para nuestros amigos de cáncer. El cangrejito. Vamos aquí a ver cómo le depara a nuestros amigos cangrejitos. Mira esto. Su día empezará con una nota un tanto amarga en el trabajo que podría ser ir empeorando durante el día, conforme va transcurriendo el día. Es fundamental que se centre en su trabajo y lidiar con cualquier situación que se presente en este día. Tenga mucho cuidado. Relaciones. Este puede ser un día particularmente intrigante. Usted ama a la gente que permanece indescifrable. Es probable que hoy conozca a alguien a quien apenas usted puede resistirse, sobre todo porque es seductoramente encantador. Salud. Hoy deberá canalizar su energía hacia una vía más productiva, cuidando de sí mismo como si fuera un ser querido. Leo. Laboral. Es probable que hoy se resista a las ideas o deseos de otra persona porque usted siente que están tratando de controlarlo o manipularlo. Este abierto y dispuesto a aceptar consejos y ayuda, ya que aprenderá de estas experiencias. En ese momento no es conveniente en su relación tomar las cosas filosóficamente. Tome decisiones instantáneas. Usted puede hacer cambios para que las dificultades no se conviertan en algo grave. Salud. Es necesario poner un freno a la tendencia de probar muchas más cosas nuevas a la vez. Porque puede afectar su salud a nivel general. Poner un freno a eso. Ok. Asegúrese de mantener la higiene porque hoy puedes contraer algún tipo de infección. Tome cuidado con esto. Para nuestros amigos de Virgo. Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Mira, laboral. Es posible que pase un día tan... Pase el día tan... El día muy preocupado imaginando cosas que impiden tomar cualquier tipo de decisión laboral. Confiar en sí mismo y frenar... Y frenar... Mira, tú tienes que frenar este ímpeto. Este ímpeto de querer hacer las cosas o atropellar las cosas. Haz las cosas con más paciencia y confí más en las personas que están alrededor tuyo. Las relaciones. Le resultará difícil soportar días como este. Cuando las cosas simplemente no parecen ser estables. Posiblemente se sienta más irritable que nunca. Termine en una ardua discusión con su pareja. Salud. Se recomienda darse la oportunidad de encontrarse con su ser interno. A través de una clase de yoga. O tal vez mediante una práctica de tántrica individual yoga o algo así. Si hay alguna cosa más suave, te recomiendo que hagan el día de hoy. ¿Ok? Vamos ahora con los amigos del Libra. Para el Libra no en el día de hoy. Mira esto. Laboral. En el fondo, la falta de confianza en sí mismo es lo que está impidiendo alcanzar su máximo potencial. Usted puede alcanzar lo que desee y obtener el máximo inesperado siempre y cuando así lo desea, siempre y cuando así lo quieras, siempre y cuando así sigas adelante. ¿Ok? Relaciones. Relaciones. Usted querrá estar solo mientras su compañero estará desesperado por demostrar toda su pasión. Algunas sensaciones podrían resultar inquietantes ahora, pero asegúrese de no lastimar a su pareja. Salud. Fomentar el flujo positivo de la energía actual. Tener especial cuidado para relajar su mente y nutrir su cuerpo con alimentos frescos y ejercicio te va a ayudar a sentirse mejor. Si no hiciste en la mañana, hazlo por la noche. Te vas a sentir súper, súper bien. La verdad hoy será muy borrosa y los hechos solo harán que haya más confusión. Con cuántas más personas hable, más confundido estará. Se recomienda evitar tomar decisiones importantes en este momento. En las relaciones, hoy se aconseja no inquietarse con el futuro de su relación. Usted se siente extrañamente preocupado sin notar mucho que él o ella lo ama a usted. Si usted quiere aprender, salud, si usted quiere aprender cómo cuidar de sí mismo, entonces no dude en inscribirse en un curso de cocina y aprender a preparar platillos muy saludables. Muy saludables. Y si puede, ¿sabe qué, mi querido amigo? Invite, porque eso nos va a ayudar a estar más felices en el día de hoy. ¿Ok? Para los amigos de Sagitario, los Sagitarianos. Laboral. Confía en su intuición, ya que su voz interna sabe exactamente cómo debe proceder. Alguna interferencia en su entorno puede tratar de bloquear el proceso que permita la consecución de sus planes. Relaciones. Hoy podría mostrarse un poco escurridizo a los compromisos. Usted puede ser sorprendido por sus nuevos sentimientos que puede confundir a su pareja. En cuanto a la salud, aproveche para pasar la mayor cantidad de tiempo posible junto a sus hijos y familia, ya que la energía que ellos desprenden hará bastante beneficioso para usted. Capricornio. Vamos ahora con el amigo capricorniano para el día de hoy. Pácatá, aquí está. Laboral. No hay necesidad de ponerse tenso por inconvenientes laborales. Cuanto más tranquilo se encuentre, podrá ser frente a las exigencias del día a día. Un aspecto severo de la situación fomentará nuevas estrategias de trabajo. En las relaciones, es probable que hoy llegue a estar intrigado por el comportamiento de su pareja y eso lo desmoraliza. Por un lado, su compañero o compañera le jura lealtad eterna. Luego puede pedirle un poco de espacio. Se aconseja seguir la corriente. Mañana volverá a la normalidad. Mañana será un nuevo día. En la salud, es posible que hoy experimente ciertos problemas para dormir. Se recomienda proporcionarse un baño relajante con agua caliente y furufar bastante. Porque eso te ayudará a dormir. Ahora vamos con los amigos Aquarianus. Aquarium. Laboral. Asegúrese de tener música cerca mientras trabajo. Escoge algo que sea calmante y relajante. Su jornada laboral puede volverse más suave si usted se propone, se lo propone. En las relaciones, el día viene lleno de sorpresas agradables y en el amor. Si ha habido discusiones, hay probabilidades de un ligero acercamiento. Si usted está solo, es probable que encuentre a alguien muy especial por quien se sienta atraído. No es que va a furufar de una, pero va a sentirse muy atraído por él. ¿Ok? Salud. La regularidad en la práctica es la respuesta a casi todas sus preocupaciones de salud. Por ello, no posponga su rutina de bienestar por algún motivo, ejercicio, corre, tap. Eso es lo que tienes que hacer. Pisis. Vamos ahora con nuestros amigos. Pisionos, que es el último de hoy. Regresamos mañana aquí en Mundo Bope. Recomienda a nuestros amigos y se inscribe en nuestro canal, por favor. ¿Ok? Si algo está funcionando sin problema, entonces no lo interrumpa. Evite interrumpir el flujo cuando todo parece estar trabajando satisfactoriamente. Compartir sus experiencias y conversaciones con otras personas será extremadamente beneficioso. En las relaciones, la atmósfera emocional con su pareja tendrá una gran cantidad de pasión. Sin duda alguna, beneficiará la relación. Bueno, puede ser buena idea tomar algunos folletos de viaje, planificar un descanso romántico en algún lugar exótico. Salud. Ahora se encuentra abierto a nuevas ideas y una de ellas es ver el lado positivo de las cosas para evitar cargar su alma y su resentimiento. Bueno, eso es todo para el día de hoy. Por favor, se inscriba en nuestro canal de Mundo Bope, que es un canal de variedades, no es solo de Reinaldo dos Santos. Este horóscopo después va a ir a nuestra página principal. Pero por ahora, recomiende por favor nuestros horóscopos a sus amigos y si no te gusta, recomiende a nuestros enemigos. Nosotros regresamos el día de mañana aquí con más a través de Mundo Bope.